Hola, hoy vengo a enseñaros un proyecto que he hecho gracias a Sal Digital que contactó conmigo para ver si quería hacer un álbum de su gama profesional y yo por supuesto encantada. He utilizado un álbum con tapa de metalpilato y con unas dimensiones de 22 x 30 centímetros. El papel que he usado, que ahora os lo enseñaré con mayor detenimiento, es papel fotográfico brillante y además esta zona de aquí es de símil piel. Así que ahora os lo voy a ir enseñando, os voy a enseñar cómo queda por detrás, pero ya os digo que tienen varias opciones. Bueno, podía haber hecho un simple álbum de fotografías, pero lo estuve pensando y al final lo he convertido en una especie de álbum o de libro de recetas. Entonces tengo algunas, por ejemplo esta de aquí, que es un un cake marmolado de tema chai algarroba, con la receta y luego tengo otras que simplemente he puesto la fotografía. Ya veis que he utilizado un papel fotográfico brillante, podía haberlo utilizado mate, al final me decidí por el brillante y bueno, estoy la verdad que muy contenta con el resultado, porque es como si fuese mi libro de recetas en papel. Así que bueno, queda súper bonito, tiene muchos modelos de diseño, por ejemplo aquí ya veis que es una foto y una zona para escribir, hay otras, yo los he hecho casi todos iguales, pero bueno, que tiene multitud de diseños, así que bueno, estoy encantada con el resultado y bueno, me gustaría hacer otro, la verdad, porque es que me encanta, me encanta. Veis este lo he hecho a doble página, pero es que ya os digo que es que se pueden hacer muchísimos diseños. Bueno y ya está, espero que os haya gustado, a vosotros también. Y bueno, os quería comentar que aunque yo puse la portada así con la tapa de metacrilato, había algunas pues que eran lisa, entonces yo quería poner una foto en la portada y además quería poner esta foto porque es que es una de mis fotos favoritas. Y bueno, pues creo que ha quedado bastante bonito. Bueno y al libro le he puesto un nombre un poco así, fijaos, que se ve aquí. Y le he querido llamar bizcochos perfectos, porque no por nada, no por la receta, que muchos la verdad que son perfectos, sino porque como casi todos los he hecho en moldes de Nordic Uber que cuando desmoldan bien quedan tan bonitos y tan perfectos, pues dije, ala, ese va a ser el título de mi álbum de fotos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!